¡Ja, ja, ja! ¡No más, bro! Mini experimento express ¿Acaso podré lograr que el rinoceronte australiano haga ejercicio con un trozo de jamón? ¡Veamos! ¡Alarme! ¡Alarme! ¡Camina! ¡Aquí ven! ¡Ándale! ¡Chupapa! ¡Aquí! ¡Un pedazo de jamón! ¡Come! ¡Lo hemos logrado! Creo que se quedó con más ganas de jamón Pero bueno Chavales, un mes para Toy Story 4 Salió el trailer final, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas Ahora toca armarlas y averiguar la posible trama El primer teaser revela prácticamente todo y no nos dimos cuenta Todos los personajes están más que felipes con Bonnie Todo es paz y felicidad hasta que Forky El tenedor parlante que tiene traumas por sentir que no es un juguete ¿En dónde había escuchado eso? ¡No soy un juguete! ¡Y tú eres un juguete! Y todo se sale de control La película empezará en casa de Bonnie Donde nos mostrarán la nueva vida que está llevando el escuadrón Woody La película será muy poco después de lo acontecido en Toy Story 3 Ya que Bonnie apenas ha crecido Sigue yendo al kinder en donde en una materia ponen a los mocosos a hacer manualidades La magia y el amor con el que Bonnie crea al suyo con un tenedor Ojos, limpia pipas, abatelenguas y plastilina Da vida al primer nuevo personaje llamado Forky Bonnie lo lleva a casa Woody se da cuenta que tiene vida Y lo presenta al grupo Es muy tímido No sabe qué cojones Es el juguete favorito de Bonnie Lo cual podría causar envidia en algunos otros Pero no en Woody Manos en alto La personalidad de nuestro vaquero favorito Va de la mano con ser guardián Un guardián de Andy Un guardián de Boss Y ahora un guardián de la felicidad de Bonnie La familia de Bonnie decide salir de vacaciones en camper En donde los traumas de Forky de no sentirse un juguete Lo llevan a escapar e intentar suicidarse Woody se ve forzado a ir al rescate Termina lejos de casa Tal vez se encuentre con Spider-Man con esto de Far From Home No, ya perdón El camino los deja varados en el pueblo de Grand Basin O Grand Basin Donde se encuentra con Betty Boobip en una tienda de reliquia Betty confirmado por el director Joe Scully Dice que se hartó de estar llena de polvo en el garage de Andy Por lo que en una venta de garage decidió salir al mundo Todas sus aventuras la hicieron pasar de la Santa Virgen Cuida Oveja A la aventurera sexy Por lo que en su reencuentro con Woody se dará cuenta De que ya no son el uno para el otro Adiós bajero Alguien envenenó el abrevadero Más personajes nuevos Gabi Gabi Y sus secuaces acechan a Woody Forky Son rescatados por Betty La cual con su mentalidad abierta le hace un lavado de cerebro a Woody Y le hace ver que no necesitan de un niño Cuando pueden tener a miles de ellos en una feria del condado Muy típicas en Estados Unidos Ahí se desarrollará gran parte de la trama El escuadrón Boss decide ir al rescate de su amigo Bonnie busca a su vaquero, a Forky y a Boss Pero no están Más personajes nuevos Duke Caboom Las malas lenguas dicen que este brother proviene de un lugar En donde envían a los juguetes descontinuados Algo así como los Beyblades, las Bratz y los Small Soldiers Dato curioso Duke Caboom fue visto en la cuna de Jack Jack en Los Increíbles 2 ¡Ay! ¡Se acaba la pila! En este lugar de juguetes descontinuados Es donde Betty conoció a Duke El nuevo socio de Woody que le está pedaleando la bicicleta Hay una serpiente en mi bota Boss es atrapado por los trabajadores de la feria Y puesto en estantes como premio Donde conoce a otros dos personajes Bonnie y Ducky Dos peluches que siempre han sido premios de feria Pero al parecer nadie los ha ganado En un principio serán rivales de Boss Pero terminarán siendo sus aliados Escaparán, encontrarán a Woody E intentarán regresar a casa Ha soplado el airecito de la rosa de Guadalupe Es Bonnie y su familia que fueron a la feria El momento perfecto para regresar a casa Pero no será nada fácil Entre el lavado de cerebro de Betty La psicópata de Gabi Gabi Que secuestra a Forky Y sucede algo similar que con el pollo al ¡Paparricko! ¡Paparricko! Meten a Forky en una vitrina Así que esto Que tal vez Woody tenga nuevo dueño Y entre las dificultades de ser un juguete ¡Juguete tu pinche madre cabrón! ¡Ah! ¡Que era broma! Harán que se arme la gorda mamey Personaje 100% confirmado Woody, Buzz Lightyear, Betty Boobie, Jessie la Vaquerita, Linky, Rex, Ham, Cara de Papa, Barbie, Ken, Los Marcianos Y... ya sé... ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Trixie, Dolly, Señor Espina, Buttercup, La Señora Davey, La Mamá de Andy, Los Anderson, Los Papás de Bonnie, Porky, Ducky, Bonnie, Dookaboo, Jiggle McDimple, Gabi Gabi, Sus Marionetas, Bonnie y Andy pero en versión joven Like si a ti te gustaría ver de regreso a Weezy y a Edge En cuanto a los Sister Sex Tenemos aquí la guitarra de Coco Tintoy que pertenece a un corto de Pixar ganador de un Oscar La espada de este plato es el símbolo de la bandera de valiente Esta águila pertenece a Toy Story Toon's Small Freak Esta camioneta Shepard es la misma marca que sale en Toy Story de terror En este póster está el cuadro de unos perros jugando póker que son los mismos que salen en Up Woody ya no tiene el nombre de Andy en la bota Ahora es el de Bonnie La lámpara de ovejas es igual a la que tenía Betty Solo los que vieron el programa Escalofríos entenderán de dónde salieron estas marionetas Los colores de este juego hacen alusión a Saw En el flashback del cuarto de Andy hay un reloj de Mickey Mouse En la puerta de la tienda de antigüedad está el número 1200 que es el mismo de los estudios Disney y Pixar en California En el Kinder de Bonnie cuando hace manualidades se ve la silueta de Woody Monsters Inc Así que hasta ahí chavales, hasta ahí Como se podrán dar cuenta no me gusta mucho Toy Story que digamos Pero pues tenía ganas de hacer este video Por ahí me han dicho que más del 90% de los que ven mis videos no están suscritos al canal Por cada persona que se suscriba un marciano será salvado Y créanme estará agradecido Pues ya saben que si les gusta el video, suscríbanse en redes Y saludos para Valeria Rodríguez, Haciel Azai, Saúl K No sé si así se pronuncia Y ya huele a Godzilla, a Dark Phoenix y a Toy Story 4 Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!